Hoy hablaremos sobre la problemática en Honduras. Nos centraremos en el asesinato de Berta Cáceres, pero no es la única. Han habido más antes y después. Y además del problema con las entidades étnicas, también hay problemas con las entidades afrocaribeñas y graves problemas de seguridad a nivel de la población. La empresa, con capital chino, holandés, finlandés y con la participación de la Siemens alemana, está implementando el proyecto Agua Zarca, que está destruyendo buena parte del territorio. Cuando mataron a Berta, ella estaba encabezando la lucha contra ese proyecto y por eso la mataron. El objetivo de los participantes en el encuentro era llegar al río a hacer una ceremonia lenca que simbolizaran nuestro rechazo y denuncia. Allí fuimos agredidos por gente pagada por la empresa con bachetes y piedras. Sus tierras de cultivo han sido destruidas por estar dentro de la zona del proyecto. Rosalina es además cuñada de Tomás García, asesinado por el ejército en la movilización. La otra ponente es Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, miembro de Ocopín. Berta está trabajando incansablemente, tanto dentro como fuera de Endurance, para exigir justicia para la muerte de su madre y garantizar la posibilidad de la lucha. La Casa América de Cataluña cada año concede el Premio de Derechos Humanos Joan Alsina. Este año lo ha otorgado al Copín y a Berta Zúñiga Cáceres. Al finalizar el acto, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, le entregará el galardón y el director de la Casa América de Cataluña, Toni Travería, le entregará el diploma. Bueno, tengan muy buenas tardes a todos los que se han prestado para escuchar nuestra voz, ya que en nuestro país, que es Honduras, quizás no nos dan esa oportunidad de estar en diálogo con las personas, con abrirse, pues, como dicen las puertas para que se nos escuche nuestra voz. En estos países vemos que se han prestado, pues, muchas personas para escuchar nuestra voz de nuestro país, que es Honduras, y de nuestra comunidad Lenca, que es Río Blanco, vengo de allí, donde hemos sufrido mucha amenaza, muchas asesinadas que han habido por ese proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Como mujeres indígenas Lencas, nos resistimos a seguir en la lucha, ya que sabemos que nos han quitado una lideresa de derechos humanos, pero no por eso vamos a parar nuestra lucha, nuestra lucha sigue. Por ser unas indígenas Lencas, no nos toman en cuenta de todo el derecho que tenemos como mujeres, como defensoras y líderes de las comunidades indígenas. De seguir en un pueblo unido, donde hay unión, dice, un pueblo jamás será vencido. Buenas noches, agradecer la presencia de todas y todos, porque para nosotras es vital sentirnos aspergadas, acompañadas, sentir la solidaridad de todas las personas que desde el día del asesinato de mi mami han estado preocupadas, preocupadas, dando seguimiento a la situación, pero también aquellas organizaciones y espacios que desde antes tenían un trabajo con COPIN y que también un trabajo con el Movimiento Social en Honduras. Entonces, les agradezco. Decirles que hoy tristemente se están cumpliendo dos meses del asesinato de mi mami, pero que realmente esta situación no puede entenderse sin entender a Honduras en su integridad. Decirles que esta situación es parte de las consecuencias del golpe de Estado del año 2009, en el que se instaló todo un modelo extractivista y se profundizó un modelo neoliberal, saqueador, violador de derechos humanos. Decirles que en nuestros territorios estamos enfrentando una decisión del Congreso Nacional que se dio en el marco del golpe de Estado de concesionar gran parte de nuestro territorio para concesiones hidroeléctricas, para proyectos mineros, para el tema de los monocultivos y también nos estamos enfrentando a los nuevos monstruos, que es difícil de explicar realmente la situación aquí en Europa, que tienen que ver con los proyectos de la economía verde, la instalación de parques solares y eólicos en varios territorios, que se han hecho contra la voluntad de muchas regiones, pero que también se han hecho de una manera en la que nunca satisfacen las necesidades comunitarias, sino que satisfacen la demanda de energía del corredor de transmisión eléctrica del que Honduras forma parte en el Plan Mesoamericano de Integración y Desarrollo, que es la renovación del Plan Puebla-Panamá. La cantidad de activistas sociales criminalizados y criminalizadas sigue incrementándose, llegando desde el 2009 hasta la fecha a 3.085 casos de criminalización. Ella fue hostigada, perseguida, criminalizada y también fue judicializada por parte de esta empresa, enfrentó dos procesos penales que no pudieron probarse, pero que ya habían agotado la cárcel como una opción para detener, no a ella, porque creo que no es ella como un ser individual, sino a su lucha y también a su organización. También decirles que ella hizo el conocimiento público y obviamente el Estado de Honduras 33 amenazas a su integridad física y emocional, todas vinculadas a la empresa de la que ya hemos mencionado. Les preguntamos por qué hay personas muertas, por qué Paula González está muerta, por qué William y Michael están muertos, por qué Tomás García está muerto, por qué Alan García casi fue muerto y por qué mi mami está muerta. Les preguntamos que si a ellos no les parece suficiente evidencia, porque es lo que nos están pidiendo, que les demos evidencia de que lo que nosotros decimos es verdad. Les preguntamos que si no les parece suficiente evidencia, el asesinato de todas estas personas, la muerte de todas estas personas y un conflicto que ha generado a base de violencia y represión, que es evidente y que ya es innegable. ¡Gracias!